Por fin, he encontrado una forma de resucitar ¡Api! ¡Por fin! Usando este programa, el Pokésap podría hacer otro Zappi y traerlo de vuelta. ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Zappi eres tú? ¡Soy un virus! ¡No sabes usar el Pokésap! ¡Inútil! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Mierda! ¡Te odio! ¿Qué pasará? ¿Qué? ¿Qué pasa, agente Johnson? ¡Ha entrado un virus en el sistema informático! ¿Cómo que un virus, agente Johnson? ¿Cómo puede haberse colado en nuestro sistema los mejores protegidos del mundo un virus informático? ¡Mierda! ¡Por y que los misiles pene han sido enviados! ¿Pene, dices? ¿El proyecto pene era un asunto confidencial del doctor Pino? ¡Doctor, venga, por favor! ¡Sí! ¿Me habéis llamado? Por favor, doctor, necesitamos que nos hable sobre el proyecto pene. El proyecto pene o potencia evasiva nuclear espacio-temporal consiste en crear misiles con la capacidad de viajar en el tiempo para viajar al pasado y terminar con la masacre judía antes de que pase, eliminar a Hitler antes de que pueda matarlos a todos. Entonces el misil viaja en el tiempo, cae en Alemania y extermina al Führer antes de que pueda hacer su masacre. Espera, ¿estás diciendo que habéis creado misiles que viajan en el tiempo? Usados en malas manos, estos misiles podrían crear una catástrofe nuclear. ¿Por qué me lo preguntas? Un virus ha entrado en el sistema y ha activado los misiles pene. ¡No puede ser! ¡Es muy peligroso! ¡Tenéis que pararlo! ¡Tenéis que pararlo! En fin, agente Johnson, rastrere de donde procede el virus. Ahora lo miro, teniente Wilson. El virus procede de Barcelona, concretamente Casa Luna. ¡Pues vayamos inmediatamente! ¡Transmisión instantánea! La CIA ha alertado sobre el lanzamiento de misiles nucleares sobre la ciudad de Barcelona. Las autoridades han procedido automáticamente a la evacuación de la ciudad. Y ahora, los deportes. ¡Mierda! Seguro que el misil ha sido lanzado por el virus. ¡Ah! ¡Tengo que eliminarlo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vaya mierda! ¡Los transportes instantáneos! ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué ha sido esto? ¿A dónde has aparecido? Soy el teniente Wilson de la CIA. Usted ha creado un virus informático. Pues ese virus se ha colado en nuestros sistemas y ha activado los misiles PENE. Esos misiles que viajan en el tiempo y se dirigen directamente hacia aquí. ¿Y cómo paramos los misiles? Usted tendrá que viajar en el tiempo y conseguir el código de acceso al almacén donde se fabricarán los misiles y destruir los planos para que nunca llegan a fabricarse. ¿Y cómo obtendré el código? Tenemos constancia de que el Dr. Pino, el creador de los misiles PENE, trabajaba antes por Nintendo. Y en el torneo nacional de París 2012, decidió poner como premio el viaje a Hawái. Y el código de activación para el viaje era el mismo código que activaba la puerta de la almacén. ¡Mierda! Yo participé en ese torneo. Yo quedé top 4. Tuve el código en mis manos. Y lo rompí cuando quedé último en Hawái. No quería tener nada, nada que me vinculase a ese torneo. Tendré que ir. Tendré que ganarme a mí mismo si hace falta. Recuperaré el código. Más nos vale, si no misiles nos caerán encima. Por cierto, teniente, ¿y cómo viajamos en el tiempo? Pues no sé, busca en YouTube y viajar en el tiempo y a ver qué te sale. ¿Cómo viajar en el tiempo? Aquí pone. Que necesitamos un tapón de una botella de Coca-Cola, meterse en una basura y decir, viajar en el tiempo y luego pronunciar la época que se decía de ir. Me parece que tenía algo por aquí. ¡Aquí está! Nada. Voy a entrar en la madrera. Viajar en el tiempo. 17 de marzo de 2012, París. ¡Qué doloroso es viajar en el tiempo! ¡Ostras, qué recuerdos! Es el torneo. Pero mierda, me he dejado la ADS en casa. Y necesitaré algo para taparme la cara. ¿Aquí le hay? No es Don Steve. Ya sé, le robaré el sombrero, le robaré la ADS y participar en su nombre. ¡Claro que sí! ¡Eh, Don Steve! ¡Ven un minuto! ¡Ya te vengo! Si estoy aquí, nadie me reconocerá. Tengo su equipo. El día está registrado. Así que solamente me he quedado en encontrarme a mí mismo. Coño, ¿soy aquel de ahí? ¡Aster Hour, buen! Voy un minuto al lavabo, ¿vale? Que está a punto de empezar las rondas. ¡Qué bien! Las gotitas. Y bien. Dios, qué nervios. Estoy súper nervioso. Si me toca contra Albert. Si me toca contra alguien bueno. Contra Casti, que a mí me toca contra el año pasado. Madre mía. Por fin he llegado a top 8. Si gano este combate, estaré top 4. Ya podré perder. El código será mío. Ver contra quién me toca. ¡Mierda! ¡Me toca contra mí! ¡Qué mal! Buena suerte. 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 ¡Gracias! ¡Dali! ¡Gracias! 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 ¡El código! ¡No debería haber cambiado a Garchomp en el último turno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Luna, una foto! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡No he podido conseguir el código! ¡Y ahora qué hago! ¡No se me ha intentado! ¡1,2,3! ¡Yii! ¿Qué ha sido esto? El ventilador se mueve ¡Está abierta! ¡Sí! 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 Este es el plano del misil Lo destruiré ¡Yeeh! ¡Por fin! Ahora ya puedo volver a mi tiempo ¡La basura! ¡Viajar en el tiempo! ¡26 de octubre de 2013! ¡No! ¡26 de octubre de 2013! ¡Yes! ¡Mierda! Teniente Wilson Ya ha destruido los planos Mierda El doctor debió hacer los planos otra vez Aunque los destruyese Pudo haberlos Volver a hacer Aunque viajáramos en el tiempo otra vez Volvería a hacerlos Tenemos que hacer algo Más incisivo Tendremos que hacer Viajar en el tiempo Y entrar en la mente de entonces Y borrarle los diseños De su memoria Para que nunca llegue a hacerlos El problema es que nunca se ha llegado con éxito Esto El proyecto Está aún en fase de pruebas Y nunca ha salido nada con éxito Tendremos que hacer El proyecto Origen Más información www.mesmerism.com Ah, eres tú Perfecto